Hola, ¿cómo están? Soy Gaby Segarra nuevamente. Espero que todas estén listas para comenzar porque hoy tengo un maquillaje con acabado Smoking en tono coral y rosa. Como este es un maquillaje de día, yo lo utilizaría para ir a una cita. Antes de comenzar, quiero contarles que Saison tiene una aplicación para celulares, Sight Make Up, donde puedes probar los productos de Saison en tu rostro y en vivo. Esta aplicación está disponible para Android y iPhone. Les dejo el link en la caja de descripciones, aquí abajito. Voy a comenzar por la preparación del rostro. Primero utilizando mi base de maquillaje In Control y luego para sellar un poco de polvo. Una vez tenga lista toda la preparación del rostro, vamos a comenzar por las sombras. Voy a agarrar este tono vainilla que se convirtió en uno de mis favoritos y vamos a colocarlo abajo de las cejas. Voy a utilizar mi paletita Three O'Clock. Y aplicamos el primer tono justo en los lagrimales. Voy a aprovechar esta misma sombra para colocarlo justo en la cuenca. Una vez marco bien la cuenca, voy a empezar a difuminar. Vamos a cargar un poco de la sombra que continúa. Esta es un tono café. Y lo vamos a colocar justo en el final del lateral. Vamos cargando y aplicando justo en el lateral. Para ser más específica, les voy a mostrar cómo se hace este final. Vamos a agarrar desde el lateral el pincel y vamos a formar un triángulo. ¿Lo ven? Una vez hacemos el triangulito, vamos a ir barriendo el color hacia adentro. Todo lo que queda marcado aquí en la cuenca va gastándose hacia adentro también. En forma circular. Una vez que tengamos finalizadas las sombras, vamos a pasar al delineado que también es muy importante para un acabado perfecto. Voy a hacer que mi delineado solamente llegue hasta la mitad del ojo. Voy a ayudarme con esta brochita para colocar en la parte de abajo también. No se olvide que para un buen terminado en los ojos es necesario utilizar su rimer favorito en la parte de arriba y de abajo de las pestañas. Vamos a poner unas cuantas chapitas alrededor de los pómulos. Como mi piel es bastante trigueña, voy a utilizar este tono para darle pequeños toquecitos debajito del rubor. Y en esta parte también, para afinar la nariz. Muy bien, una vez tenemos todo listo el maquillaje, solamente faltarían los labios. Y aquí hay un toque especial porque mi amiga Calis de República Dominicana me pidió cómo hacerlo. Y yo les voy a mostrar en estos pasos cómo hacer un perfecto pintado de labios. Voy a utilizar este labial que es Color Coat. Pero aquí un truquito. Vamos a aplicar este delineador en lápiz y lo vamos a exagerar un poquito por donde va la línea del labio. Hay lugares donde no tengo labio, pero me lo crejé para tener volumen en los labios. Y a continuación vamos a aplicar directamente desde la barrita mi labial. Y con esto finalizamos este maquillaje. ¿Qué les pareció? A mí me encantó, la verdad. Lo pondría en práctica todos los días. Así que todas quedan invitadas a suscribirse si quieren ver más de estos videos. Atentos para el próximo video. Chau.